Voy a hablar con tu papá Voy a hablar con tu mamá Para pedir permiso de nuestras relaciones Voy a hablar con tu papá Voy a hablar con tu mamá Para pedir permiso de nuestras relaciones Y te daré el anillo De nuestro compromiso Cuando me den permiso Le hablaré de nuestra boda Les diré que tú me quieres Eres todo mi querer Que será este amor eterno Eterna luna de miel Voy a hablar con tu papá Voy a hablar con tu mamá Para pedir permiso de nuestras relaciones Voy a hablar con tu papá Voy a hablar con tu mamá Sé que el viejo es buena gente Y que es muy decente Voy a hablar con tu papá Voy a hablar con tu mamá Y si la vieja me escucha Yo no como lucha Voy a hablar con tu papá Voy a hablar con tu mamá Si tu padre me escuchara Pronto me casara Voy a hablar con tu papá Voy a hablar con tu mamá Con tu mamá Y tú verás Voy a hablar con tu papá Con tu mamá Y tú verás Voy a hablar con tu papá Voy a hablar con tu mamá Y tú verás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!